En su etimología, la palabra agros proviene del griego agros y significa campo. De ahí se derivan otras palabras compuestas como agricultura, agronomía, agroecología, agroindustria, entre otras. En cuanto a la palabra agricultura, significa la actividad de cultivar el campo. Si miramos la historia de la humanidad, el desarrollo de ésta pasó de tener una vida nómade, es decir, de ir de un lado a otro a una vida sedentaria. Y la agricultura fue la clave decisiva para este cambio de esquemas en la humanidad. Mi nombre es Nicole Day y le damos la bienvenida a esta segunda temporada del programa Mundo Agro a través de Canal Local. Síguenos en el cable Mundo por la señal 223 y por nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. También nos puedes ver por nuestra página web www.canallocal.cl En este primer capítulo tenemos a tres invitados que nos van a sumergir en la historia y el desarrollo del mundo agro tanto en la provincia de Quillota como en la región de Valparaíso. En este paso de la vida nómada al sedentarismo, como hablábamos, el Valle de la Concagua deleitó a sus primeros habitantes que decidieron quedarse acá gracias a la fertilidad de sus tierras y la afluencia del río Aconcagua. Entre los pueblos originarios encontramos a los Vato, Yoyeo y Aconcagua. Y en este sentido, para profundizar sobre esto, tenemos un invitado muy especial que nos va a brindar vastos conocimientos. Le damos la bienvenida al historiador Pablo Montero, licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y investigador histórico en materias locales de identidad territorial, memoria y patrimonio cultural. Actualmente Pablo desarrolla sus labores e investigaciones en el Museo Histórico, perdón, Histórico Arqueológico de Quillota, que está ubicado en calle San Martín llegando a Concepción y donde pueden encontrar también sus obras, su trabajo. Tiene varios libros que apuntan justamente a la historia local de los cuales vamos a ir conversando en esta entrevista. Muy bienvenida Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Bien, bien. Y bueno, este tema es muy interesante, ¿ya? Porque es algo que nos pertenece en el sentido que nos da un sentido de identidad. Claro. Justamente por ahí quería empezar, porque Quillota, bueno la provincia de Quillota y la región de Valparaíso, de todas maneras se caracteriza por ser una gran productora e insuma al país en tanto frutas, verduras. Y esto ha sido una característica desde siempre, de hace muchos años. A veces se nos olvidan en el mundo urbano, ¿cierto? Pero aquí estamos rodeados de un campo magnífico y queríamos empezar como ya desde tu perspectiva como historiador que nos puedas remontar hacia los inicios. Contarnos un poquito cómo fueron esta decisión de estos pueblos originarios de quedarse acá y que justamente fue la fertilidad de la tierra la que originó el asentamiento en este territorio. Claro, muy bien. Esta vocación natural que tenemos, ¿ya? Con lo que es la práctica agrícola, como tú bien señalas, se remonta ya con estas culturas locales, ¿ya? Hay una dinámica local ahí muy interesante respecto a lo que son los cultivos, ¿ya? Y que van a entrar en contacto, ¿ya? Con otras culturas, diaguitas, por ejemplo, ¿ya? Y también con la influencia incásica, ¿ya? Entonces, a partir de esta dinámica local, ¿ya? Y estos grupos, ¿ya? Que van a interactuar también acá en la zona, ¿ya? Se va a desarrollar lo que es el tema agrícola, ¿ya? Cultivos tales como el maíz, cultivo como tubérculo, papas, ajíes, ¿ya? Que se van a estar presentes. Además, hay que tener en cuenta que también van a existir elementos que se van a introducir, por ejemplo, canales, acequias, ¿ya? Entonces, nosotros cuando nos encontramos en la crónica de Jerónimo de Vivar, ¿ya? Que él señala allí que se encuentra con 22 acequias, ¿ya? Pocos indios, señala. Da un número, una cifra finalmente que son 1.500, pero es el producto del impacto que tiene la entrada al magro acá en la, en el territorio que disminuye consideradamente la población indígena, ¿ya? Tenemos allí que hay un desarrollo, ¿ya? Porque de lo que es el uso de el agua, ¿ya? A través de estas acequias y los cultivos que se están desarrollando, ¿ya? Claro, aquí principalmente se cultivaban más cerca del río Concagua, ¿cierto? Y estas acequias que tú mencionas pasaban aquí por el centro de la ciudad y hoy ya no, ya no existen claramente. Justamente, los arranques son de la Concagua. Posteriormente van a ser así, cuando nos encontremos con Waddington, que va a ser uno de los movilizadores de la agricultura, ¿ya? No solamente a nivel de acá, de provincial, sino también, yo te diría, en lo que es el Valle Central, ¿ya? Perdón. Allí vamos a tener que el canal también arranca desde el norte, cercano a la calera, ¿no es cierto? Tomando el agua de la Concagua y se extendió por lo menos 60 kilómetros donde el proyecto de él era llegar hasta Viña del Mar, ¿ya? Sector, sector puerto podemos decir, ¿ok? Bueno, no se llevó efecto eso, ¿ya? Terminó el Limache, ¿ya? O sector de Marga Marga, ¿ya? Pero la experiencia que tiene es que se recoge de allí, es que ya viene con un antecedente, ya que ya se venía con este tema ya de los, digamos, pobladores pasados, ¿ya? A origen en el tema de hacer acequias, ¿no es cierto? De canalizar lo que es ocupar del agua del río Concagua. Qué piscina afluente que tenemos. Claro, y el Cerro Mayaca también, porque, bueno, en textos tuyos yo he leído que justamente se hace este refugio, ¿cierto? Del Cerro Mayaca, el río Concagua, la fertilidad, la tierra, era como el lugar perfecto, el paraíso para poder vivir y también cultivar. Claro, el Mayaca, bueno, la palabra rodeado de huertos. Claro, muyaca. El nombre de Quillota también dice relación con el valle o las características que tiene el valle también, ¿ya? Pero esas son palabras quechua, ¿o no? Claro, es que sí, hay palabras quechua, hay otras mapungún, ¿ya? Pero todos apuntan a lo mismo. Claro. ¿Ya? A lo que es una característica relevante, las bondades que tiene el valle, ¿no es cierto? Que está asociado a la agricultura, a la cosecha, a la siembra, etcétera, etcétera, ¿ya? O sea, claro, desde el nombre de la ciudad ya podemos visualizar que el tema de la tierra, la agricultura, el cultivo es algo propio del nacimiento de la habitabilidad de este territorio. Y en ese sentido, Pablo, tú también me comentabas, bueno, tienes investigaciones y has publicado tres libros, en ese sentido hay un título que me llama la atención que dice Familias y propiedad rural del valle de Quillota en los siglos XVIII y XIX. ¿Cómo pasamos entonces un poco de esta visión más de nuestros ancestros, de nuestras ancestras, pueblos originarios, ya a la constitución más de la ciudad? ¿Cómo se empieza a desarrollar y a mezclar esto? ¿En qué momento pasamos a dejar la agricultura como a las zonas más alejadas? Bueno, el tema de lo que en realidad es la formación de la propiedad rural, ya, acá en este sector, en este valle, ya, es un tanto tardía en comparación con Limache, por ejemplo, ya, debido a que esto era una encomienda indígena, ya, no así Limache. Limache era parte de la estancia de Quillota o estancia del gobernado que era Pedro Valdivia, y se produce un proceso de membración, ¿no es cierto?, de lo que es esa misma estancia, y se empieza a traspasar a distintos, no sé yo, sucesores, ¿no es cierto?, y van conformando propiedades. Acá era un poco tardío el proceso, ¿ya? En donde en Mayaca, ¿ya?, principalmente el sector de Mayaca se va a transformar en una hacienda de pueblos de indios, que era un reducto indígena importante, ¿ya?, en donde solamente estaban indios locales, sino que también estaban indígenas que venían trasladados de Mapocho, ¿ya?, los Mapochoes, ¿ya?, igual que los picones de pico, ¿ya?, que también llegaban acá. Entonces era mano de oro, ¿para qué?, para llevarlo amarga a amarga a explotar lavaderos de oro, pero eso se agota, ¿ya?, son arenas auríferas, tienen un periodo, un siglo, pues se agotan. Bueno, Mayaca estancia, ¿ok?, y ahí empiezan a aparecer estas familias, Álvarez de Río, ¿ya?, después los Álvarez de Araya, ¿ya?, y que van a estar, ¿no es cierto?, ellos no solamente acá, sino también van a estar en Pocochay, ¿ya?, allá van a tener una gran propiedad, ¿ya?, ¿ya?, Carvajal, que en Limache van a estar en Enmayaque, pero van a estar en Rautén también, ¿te fijas?, ¿ya?, entonces van a empezar a conformar estas grandes propiedades. Ahora, son grandes propiedades en donde va a haber una explotación primero como estancia, es decir, ganaderas, ¿ya?, después van a pasar a tener características agrícolas, ¿ya?, ahora, en esa condición, ¿ya?, ya sea de estancia, o ya sea de hacienda, ya sea para ganado, ya sea para agricultura, ¿ya?, va a ser muy importante el entronque familiar, ¿ya?, ¿ok?, no les da poder económico, fíjate curioso ese caso, pero sí les da prestigio, ¿ya?, social. Tener ahí el terreno, el ganado, la propiedad. La propiedad es un elemento de prestigio. Y eso viene como de la historia de la humanidad, justamente lo que decía este paso del sedentarismo desde Grecia, cuando empieza todo el pater family y todo esto, el tener el hogar, desde ahí viene esta concepción. Claro, entonces, ese prestigio que van a tener ellos van a entroncarlo familiarmente, ¿ya?, entonces va a estar asociado esta teniencia de la tierra, ¿no es cierto?, con estas familias, ¿ya?, de tradición que podemos decirlo, con estos apellidos que te he mencionado, acá localmente, ¿ok?, ¿ya?, que es válido también para colocarlos también en el extensivo, en el valle central, ¿ya?, y que, bueno, se va a producir también allí mucho matrimonio de carácter endogámico, ¿ya?, se van a casar entre parientes, ¿ya?, el tío se va a casar con la sobrina, por ejemplo. Y así se va perpetuando también su terreno. Lo que va adquiriendo, ¿no es cierto?, se va, ¿no es cierto?, extendiendo, ¿ya?, se va gigantando, ¿ok?, y va obteniendo mayor prestigio, ¿ya?, ¿ok?, van a instituir, ¿ya?, una institución, ¿ya?, que va a ser, digamos, un elemento en el cual la tierra no se va a poder enajenar o dividir, el mayorazgo, ¿ok?, el hijo mayor hereda los bienes del padre, ¿ok?, ¿ya?, con esa institución van a quedar en dependencia los demás familiares, ¿ok?, bueno, tenemos casos de que van a ser mayorazgo, ¿ok?, lo que se denomina el marquesado de Cañada Hermosa, ¿ok?, marques de Cañada Hermosa, todo lo que es el sector de Nogales, todo lo que es el sector del Melón, todo lo que es prácticamente el Valle de Purutún, si tú quieres, todo ese sector era de los Cortés y Solís, marques de Cañada Hermosa, ¿ya?, casado con Isabel Brown, y de ahí todo el nombre del colegio, Felipe el Cortés Brown y todo eso, ¿ya?, que están ahí, por ejemplo. Pero también vamos a tener el caso no solamente de hombres, sino que también van a ser mujeres. ¡Ay, qué bueno que salió alguna representante en la historia! Y también es curioso que van a tener esa calidad de mayorazgo, sobre todo en la hacienda de Chile y Cauquén, ¿ya?, y que se va a presentar un pleito después al final de la herencia de quién va a heredar el mayorazgo, y eso va a perdurar, imagínate, estamos hablando que ese mayorazgo se va a instituir por ahí por el mediado del siglo XIX, ya cuando ya estaba prácticamente como, era una cuestión básicamente simbólica, ¿ya?, pero lo va a instituir y va a perdurar hasta por lo menos 1930, cuando se produzca la desvinculación, ¿ya? Y ahí, Pablo, ¿cómo, en qué momento ya todo esto lo estamos hablando como un terreno, no había separación entre no existía lo urbano o lo rural, era todo lo mismo? Todo esto eran grandes extensiones de terreno. Pensemos que antes de lo que era la Cruz como comuna, antes de lo que era Quillota, ¿no es cierto?, Quillota va a ser la fundación, tú sabes que era a principios del siglo XVIII, ¿no es cierto?, pero es un elemento urbano muy pequeño. Claro, la... Lo demás son grandes extensiones. La cuadrícula, el gomero... Claro, pero es un punto dentro de una extensión de territorio, ya, agrícola, ya, impresionantemente grande. Entonces, te reitero, la Calera era una hacienda, ¿ya?, que la tenían los jesuitas. La orden de los jesuitas era uno de los principales terratenientes que hubo acá en un momento determinado. Y que estuvieron muy presentes en Quillota también. Estuvieron muy presentes en Quillota con San Isidro, que antes se llamaba Perales de Atencio, ¿ya? Estaban presentes también en San Pedro, que era unión con Limache. Esa era toda una hacienda, ¿ya? Estaban presentes en Ocoa, ¿ok? De ahí los mitos del oro de los jesuitas en Ocoa, que está de acuerdo a la disposición de las palmas, de las palmeras. Bueno, ellos explotaban lo que es la palmera, ¿ya? De ahí extraían la miel de palma, ¿ok? ¿Ya? Propiedades en, bueno, en lo que te nombré, San Pedro, Limache, el sector de Ocoa, ¿no es cierto? San Isidro, que ahora se llamaba Perales de Atencio, ¿ya? Bueno, tenían ellos allí. ¿Y en qué momento ya se empieza como a generar ya esta separación más notoria, ¿cierto? De hablar de zona urbana y de hablar de zona rural, donde existe claramente un... No quiero decir qué, pero sí una separación. Sabemos que de Cóndela hacia allá ya se empieza a formar la palma, del puente Boco hacia el oeste, ya también tenemos Boco, Rautén, para el otro lado San Isidro, San Pedro. ¿Desde qué momento se empieza como ya esto es ciudad y esto ya es campo? Es que eso es variable, porque es más o menos reciente. Yo te diría que el ferrocarril va a marcar un impacto en el territorio. ¿El cambio de línea? No, la entrada del ferrocarril acá, en 1863, cuando ya es la llegada del ferrocarril acá, va a producir una cuña en la traza y va a separar, ¿ya? Entonces, los que están a este lado de la línea, hacia el oriente, y los que están hacia el poniente de la línea. Y va a marcar allí un límite urbano, ¿ya? En ese sector. Entonces, todo esto son procesos más o menos recientes, en el fondo, porque uno decía ya, ok, lo que está hacia el oriente de la línea del ferrocarril, por ejemplo, donde vivía la familia Herboso, por algo tiene la calle Herboso, ¿no es cierto? Ya con la Quinta Nueva Iberia, todo ese tipo de propiedades. Y otra serie de propiedades que tenían, además, ¿ya? Los propósitos están emparentados con el artista, ya fallecido ya, Roberto Mata, por eso el colegio Roberto Mata, ¿no es cierto? Porque Mercedes Herboso era la abuela de Roberto Mata. Bueno, en fin. Entonces, el impacto que va a tener eso, entre lo que divide de lo rural del urbano en ese entonces, va a provocar la impugnación incluso del alcalde Fernando Herboso, estamos hablando después de la guerra civil de 1891, en el cual le van a señalar allí que usted no puede ser alcalde porque no vive en la ciudad. Mire. ¿Ya? Usted vive en el sector rural. Y ahí ya con esa frase ya se empieza a... Entonces, claro. Entonces, bueno, hay que empezar a delimitar esto ya correctamente, ¿ok? ¿Dónde estaría ya lo urbano? Aparte de la traza que sabemos de las 49 manzanas. Pero hay que fijarlo ya, digamos, señalándolo efectivamente, bueno, ¿cuáles son los límites? ¿Dónde va a estar lo urbano? ¿Dónde va a estar lo rural? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que es la ciudad? ¿Qué es lo que es el campo? Etcétera, etcétera. Oye, Pablo, bueno, tenemos aquí, va a conversar infinito porque el tema es muy interesante y muy vasto. Bueno, ya tenemos que ir finalizando este bloque. Más, te quiero dejar ahí también que puedas invitar a la comunidad a que conozcan el Museo Histórico Arqueológico de Quillota, donde ahí pueden encontrar infinita información de diversos tipos, pero también si les gustaría adentrarse más en este tema, ahí está, hay un archivo histórico, hay muchas cosas. Claro, justamente en San Martín 336, ahí se encuentran lo que es la biblioteca y el Museo Histórico Arqueológico y hay una sala de exhibición maravillosa de lo que son las primeros habitantes, ¿no es cierto? Y con sus elementos ahí de exhibición que es sobre todo el tema de la cerámica que dice relación con los alimentos y con la agricultura. Y hay archivo también histórico, si uno quiere revisar ahí algún periódico del siglo XIX, que son bastante entretenidos, sobre todo con los avisos publicitarios que aparecen ahí. Sí, yo he hecho el ejercicio de ir para allá y observar eso y es para quedarte todo un día. Sí. Así que bueno, Pablo, muy agradecida de tu presencia, de esta pincelada que nos pudiste hacer y es porque es muy importante para poder cuidar y conocer los territorios, hay que saber de la historia, de qué es lo que pasó atrás y para poder también entender lo que se viene. Así que nos vamos ahora a una breve pausa y volvemos prontamente aquí en Mundo Agro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nuestro esfuerzo por mejorar es que hemos sido premiados nacional e internacionalmente. Mperf nos reconoce como la Internet Fibra más estable y más rápida de Latinoamérica. y gracias a nuestro compromiso contigo nos entregaste el premio a la lealtad del consumidor de Alco por ti, por ser más Mundo, tecnología al alcance de todos El mundo Lo logramos de nuevo, por segundo año consecutivo somos la fibra más premiada de Chile y Latinoamérica, certificado por Ucline Perp, se parte de la mejor conexión y aprovecha nuestra oferta exclusiva, 800 megas por solo 14.990 pesos válidos solo por abril contraten tumundo.cl o llaman 600-9100-900 Mundo, la fibra más premiada al alcance de todos Tenemos un aumento de la circulación viral en nuestro país Antes de levantar ¿No vamos hija a tenerla con la mochila? Hay que prevenir Lava tus manos frecuentemente Cubre tu nariz y boca con el antebrazo alto cero y estornudar Vacúnate e inmuniza lactantes Usa mascarillas ante síntomas Ventila espacios cerrados Más información en minsal.cl En Mundo ya somos un millón de clientes y fruto de los constantes esfuerzos por mejorar es que hemos sido premiados nacional e internacionalmente Perp nos reconoce como la internet fibra más estable y más rápida de Latinoamérica Y gracias a nuestro compromiso contigo nos entregaste el premio a la lealtad del consumidor de Alco Por ti, por ser más Mundo, tecnología al alcance de todos Ya estamos de regreso en este segundo bloque de nuestro programa Mundo Agro A través de canal local Vamos a hablar sobre un tema muy interesante de la actualidad Una noticia que fue publicada en el mes de junio de este año Donde se anunció que Chile va a poder exportar la uva de mesa a Estados Unidos sin la necesidad de estar previamente fumigada algo que ya sucedía con otros países y que por muchos años se intentó de que Chile pudiera tener esta opción también Para aquello vamos a ver una nota y así nos podemos instruir un poquito mejor Chile avanza en exportación de uva de mesa a Estados Unidos sin fumigación El ministro de Agricultura Esteban Valenzuela Van Treck anunció un avance que catalogó como histórico y definitivo el cual permitirá a Chile exportar uva de mesa a Estados Unidos sin la necesidad de fumigación El nuevo procedimiento, conocido como System Approach reemplaza la fumigación con bromuro de metilo por una serie de medidas de mitigación en origen mejorando la calidad y condición de la fruta en el mercado de destino permitiendo alcanzar una posición competitiva frente a una uva de mesa de otros países que no requieren la fumigación Actualmente el 61% de las uvas frescas exportadas desde Chile son recibidas por Estados Unidos y en este momento más del 35% provienen de las regiones que son beneficiadas por el System Approach donde destacan las regiones de Valparaíso, Coquimbo y Atacama Este acuerdo es el resultado de 22 años de negociaciones entre el Ministerio de Agricultura, Gremios, Gobiernos Regionales y Frutas de Chile que permitirán exportar una uva de mesa con mejores condiciones de calidad contando con un beneficio directo tanto a los consumidores como a los productores Bien, como veíamos en la nota este es un gran avance tanto para los productores como para los consumidores y en este sentido es clave el tema de la fumigación se saca esta obligación y la cual, claro, conllevaba a la utilización de químicos en la producción de estas uvas de mesa En este sentido, entramos a este segundo bloque con nuestro invitado que nos va a poder contar un poquito más sobre este tema y también sobre su producto ya que estamos con Cristian Velázquez fundador de la empresa Vermis Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muchas gracias, Nicole, por invitarnos a Canal Local Yo le agradezco esta oportunidad a Canal Local y a ustedes por difundir lo que es la agricultura que yo creo que es uno de los principales motores económicos que tiene el país que nosotros tenemos que estimular y desarrollar Claro, en este sentido para hablar un poquito de Vermis esta es una empresa familiar de agriculturas que están arraigados en Ijuela, ¿cierto? Estuve leyendo ahí un poquito de ustedes una vasta historia también como de 1920 que su familia venía con diferentes cultivos y debido a su propia experiencia de acuerdo a que vieron cómo la tierra no funcionaba bien con estos fertilizantes químicos decidieron ustedes mismos poder hacer ese cambio e innovar creando un fertilizante que es 100% natural, ¿cierto? que puede nutrir a la tierra darle una mayor producción y no hacer esta devastación que ocurre y que perjudica tanto a la tierra y al alimento y a la salud de las personas ¿cierto? Es una cadena de la que se genera Entonces, partiendo por esta noticia que vimos en particular ¿Qué le parece a usted este cambio de normativa donde se va a poder entregar esta uva de mesa a Estados Unidos en específico sin este requerimiento de fumigación? Bueno, me parece fantástico creo que los mercados a nivel internacional están orientando una producción más limpia la disminución significativa de los químicos por diversos motivos hoy día en el mundo se degradan 3 millones y medio de hectáreas al año y en Chile está comprometido sobre el 70% todos los suelos están degradados la base de la agricultura sobre todo en el primer metro está en el suelo un suelo que está degradado erosionado es un suelo infértil entonces, desde el punto de vista económico de la producción el agricultor se ha desmejorado a causa de esto y eso significa que muchos cultivos y muchos emprendimientos en el área agrícola terminan fracasando entonces, nosotros como Bermis nos hemos preocupado de restablecer el equilibrio nutricional en los suelos para recuperar la fertilidad de los mismos y así tengamos no solamente plantas más sanas trabajadores o agricultores más sanos sino que también personas más sanas hoy día en Chile la primera causa de muerte es el cáncer y mucho de esto del cáncer es producido lamentablemente por una alimentación que está saturada de químicos claro entonces nosotros hemos desarrollado hay tecnología desarrollo investigación que yo llevo y como nosotros como familia 24 años estudiando el funcionamiento de la naturaleza del orden natural con el objetivo de poder desarrollar productos inocuos para la tierra para los cultivos y para el ser humano claro es muy importante eso que tú dices porque el tema no solamente porque uno dice claro la afectación de la tierra pero también hay un tema de salud con los mismos trabajadores que se ven expuestos a la principalmente la inhalación de productos químicos o cuando hacen que se yo a través del aire también las partículas se van expandiendo etcétera y en este sentido entonces hablemos un poquito más de vermis aquí yo tengo este folleto vermis power el concentrado natural que necesitan tus cultivos cuéntame un poquito de que se trata de como lo desarrollaron ahí introducía yo algo del nacimiento de vermis pero cuéntanos Cristian bueno le voy a contar un poco yo estuve escuchando el programa anterior muy atentamente donde estaba Pablo hablando de la historia de la agricultura yo también les voy a complementar algo que a mí también me apasiona la historia de la agricultura hoy día hoy día la agricultura es altamente tecnológica los países más desarrollados son los países más eficientes en el área agrícola nosotros como país debemos orientar nuestras capacidades nuestra mejor gente al desarrollo de los alimentos y de la agricultura porque es la base de toda la sociedad pero el origen de la agricultura se remonta primero a la época cuando se inventaron las matemáticas en Egipto los egipcios sobre todo la capital egipcia inventó las matemáticas debido a que ellos necesitaban conducir el agua del río Nilo hacia las partes más interiores de Egipto entonces necesitaron llevarla de una matemáticas por eso tenemos canales a lo largo de todo el mundo que vienen de una tecnología de tecnología pero esos canales hoy día fueron reemplazados con tecnología de la elita que es el río tecnificado hubo una una revolución positiva tecnológica en el área en el área agrícola y gracias a esa a esa revolución tecnológica que viene tanto de otros países de otros imperios desde el extranjero nosotros hemos también nos hemos enriquecido y nos hemos favorecido a que se pueda desarrollar de una manera más eficiente la agricultura en el caso mío yo empecé con la lumbricultura y aquí hubo una otra revolución tecnológica en Chile y les voy a nombrar que él trae la lombriz californiana a Chile es Félix Brunato Félix Brunato la trajo la lombriz californiana a Chile en el año 1983 ya en tres intentos de traer la lombriz californiana desde Italia a Chile ¿por qué se llama californiana entonces? bueno no sé el por qué la razón pero no viene de California o sea hubieron investigaciones en distintas áreas el doctor Barrett en 1957 realizó muchos ensayos de domesticar lombrices ¿ya? porque estaban metidos estadounidenses y de otras áreas de la tecnología en la cual se empezó a desarrollar y investigar cómo poder domesticar las lombrices existen más de 8000 variedades de lombrices ¿ya? sobre todo pero tres son domesticables dentro de las cuales está la californiana ahora ¿por qué hubieron tres intentos? porque cuando se trajeron de Italia la lombriz californiana a Chile en el año 1983 en los dos primeros intentos por la presión atmosférica murieron en el tercer intento lograron llegar a Chile y el año 83 85 Félix Brunato presenta el proyecto de lombricultura a las autoridades de la época les gustó al gerente general de Corfo de la época y decidió apoyar esto y en Chile se formaron o se forjaron alrededor de 3500 lombriculturas y 500 investigadores se creó un centro de investigación de lombriculturas en Chile donde participaban numerosas universidades y un desarrollo extraordinario en el país y se exportó tecnología biotecnología desde Chile a numerosos países de Latinoamérica pero el precursor el originario fue Félix Brunato ¿Chileno Félix Brunato? y es chileno que después derivó en chocolates Brunato en Curacabí son exquisitos yo no había probado chocolate más rico yo conocí particularmente a Félix él me contó la historia yo investigué la historia yo empecé hace 24 años empezó el año 83 y Jaime Molino que fue alcalde de de Nogales hace muchos años me pasa a mí un dossier donde estaban los recortes de los diarios de la época sobre la lombricultura yo ubiqué a Félix Brunato que todavía estaba vivo y hace años murió y realmente lo que él me contó fue extraordinario o sea lo que él hizo todos los lombricultores de ahí para adelante somos herederos de Félix Brunato y aquí en la zona tenemos claro es súper interesante y aquí un discípulo de Félix Brunato aquí en la zona en la zona de Quillota es Enzo Bolo ya mis primeras lombrices yo se las compré a Enzo Bolo y que él venía llegando de Ecuador él desarrolló la lombricultura en Ecuador él era ingeniero en sistemas y Enzo Bolo desarrolló la lombricultura siguiendo las pautas de Félix Brunato escribió un libro de lombricultura y finalmente yo la transformé en algo más tecnológico metí mucho conocimiento científico mucho ensayo realicé muchas investigaciones y perfeccioné el tema y derivé lo que se llama la endoterapia o la inyección de estos productos como el Vermis Power a todo tipo de plantas entonces o sea tú desde ahí bueno empezaste a investigar y desde ahí nace este producto que determina este fertilizante ¿cierto? comentar un poquito de qué se trata cómo está compuesto este fertilizante entonces bueno este compuesto el Vermis está compuesto de macro de microelementos contiene todos los elementos necesarios para la planta y se aplica de tres maneras se aplica por fertirrigación por tambores de riego por el riego tecnificado se aplica por aplicación foliar lo pueden aplicar con maquinaria bombas de espalda con tractores o con drones hoy día se ocupa mucho el drone por la aplicación foliar es muy práctico sobre todo en laderas de cerro o en las copas más altas de los árboles cuando esto es muy alto el drone es fantástico o sea de hecho hay varias empresas de drone que nos recomiendan a nosotros porque conocen nuestros resultados y la tercera aplicación de Vermis es por endoterapia vegetal o por inyección directamente a los principales canales vasculares de la planta yo a esa a la endoterapia le agregué algo nuevo que ya es invento mío es la radiestesia ustedes conocen las varillitas típicas bueno yo descubrí que con esa varillita uno podía ubicar los principales haces vasculares de la planta o sea los principales canales donde se trasladan los nutrientes y el agua de la planta porque ahí tú es como con la energía electromagnética exactamente lo que hacen las varillas repotencia la polaridad que uno tiene uno es positivo y el agua o en este caso la savia tiene una carga eléctrica negativa entonces por polos opuestos se atraen y marca los puntos entonces al marcar los puntos uno puede ahí meter un taladro en 45 grados le buscamos el ángulo exacto o sea profesionalizamos ya el tema de la agricultura pero tenemos que ser honestos yo hice he hecho muchas investigaciones e innovaciones pero me he parado sobre el hombro de gigante no puedo desconocer a Félix Brunato como porque yo no podría porque son inspiración y te nutrieron a ti mismo para poder crear este producto exactamente y vendrán otro hoy día estoy yo desapareciendo un poco y vienen mi hijo José Joaquín que está acá presente que está el gerente técnico también de la empresa entonces eso oiga Cristian bueno se nos va acabando el tiempo de nuevo tanta información interesante me encantó eso de lo de la radiestesia o sea ocupando la energía para poder crear este producto Cristian para cerrar ya ¿qué le puede decir a la gente a los productores la diferencia entre utilizar un fertilizante químico a la diferencia de su producto en este caso este fertilizante natural que es en base a la lombricultura y que es ¿cómo se puede contactar con usted también? bueno nos pueden ubicar ahí en en nuestra página web www.vermis.cl en el instagram vermis-cl nos pueden tenemos facebook también y bueno yo lo invito a seguirnos en nuestro instagram nos invito a seguir nuestra página web a contactarnos y y ocupar nuestros productos que son inocuos y les quiero también aprovechar de hacer un regalito un pequeño regalo un gorrito ahí nuestra promotora vermis la vamos a quitar aquí el programa y bueno no la verdad es que yo lo invito a participar de esta agricultura inocua no hay periodo de carencia no hay problema de carencia se aplica el producto porque quizás deben decir no tiene el mismo impacto no 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 simplemente inocuos no hay carencia se aplica toda la época del año en todo el año no hay problema de sobredosificación que se vayan a quemar los productos es amigable con el entorno con las personas con los consumidores sobre todo nosotros estamos pensando y con los niños con las familias nosotros estamos en este momento recuperando suelo recuperar suelo es recuperar el futuro tal cual oiga es muy lindo el logo también me encantó me encantó no está promotora ya la está contratada yo me lo llevo no 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 igual a quien la sacamos la vamos a contratar directamente para que nos haga hay un spot publicitario para ver oiga canal local oiga cristian muchas gracias les quiero agradecer por esta entrevista y porque realmente igual me sorprendió o sea veníamos a hablar de un fertilizante y terminamos hablando también de la historia de los inicios de todo esto así que agradecida y nos vamos ahora a una nueva pausa para volver ya con el tercer y último bloque que se nos viene con presencia femenina así que vamos a estar inundando aquí este desierto nos vemos tenemos un aumento de la circulación viral en nuestro país antes de levantar no vamos no vamos hija a tener la mochila hay que prevenir lava tus manos frecuentemente cubre tu nariz y boca con el antebrazo al toser y estornudar vacúnate e inmuniza lactantes usa mascarillas ante síntomas ventila espacios cerrados más información en mundo ya somos un millón de clientes y fruto de los constantes esfuerzos por mejorar es que hemos sido premiados nacional e internacionalmente nperf nos reconoce como la internet fibra más estable y más rápida de latinoamérica y gracias a nuestro compromiso contigo nos entregaste el premio a la lealtad del consumidor de alco por ti por ser más mundo tecnología al alcance de todos el mundo lo logramos de nuevo por segundo año consecutivo somos la fibra más premiada de chile y latinoamérica certificado por ucla imper se parte de la mejor conexión y aprovecha nuestra oferta exclusiva ochocientos megas por sólo catorce mil novecientos noventa pesos válido sólo por abril contraten tu mundo punto cl o llaman seiscientos nueve mil cien novecientos mundo la fibra más premiada al alcance de todos lo logramos de nuevo en mundo ya somos un millón de clientes y fruto de los constantes esfuerzos por mejorar es que hemos sido premiados nacional e internacionalmente un perf nos reconoce como la internet fibra más estable y más rápida de latinoamérica y gracias a nuestro compromiso contigo nos entregaste el premio a la lealtad del consumidor de alco por ti por ser más mundo tecnología al alcance de todos el mundo ya somos un millón de clientes tenemos un aumento de la circulación viral en nuestro país antes de levantar nos vamos hija tenis en la mochila hay que prevenir lava tus manos frecuentemente cubre tu nariz y boca con el antebrazo al toser y estornudar vacúnate e inmuniza lactantes usa mascarillas ante síntomas ventila espacios cerrados más información más información en minsal.cl ministerio de salud gobierno de chile en mundo ya somos un millón de clientes y fruto de los constantes esfuerzos por mejorar es que hemos sido premiados nacional e internacionalmente Nperf nos reconoce como la internet fibra más estable y más rápida de latinoamérica y gracias a nuestro compromiso contigo nos entregaste el premio a la lealtad del consumidor de Alco por ti por ser más mundo tecnología al alcance de todos lo logramos de nuevo por segundo año consecutivo somos la fibra más premiada de chile y latinoamérica certificado por Ucla Nperf se parte de la mejor conexión y aprovecha nuestra oferta exclusiva 800 megas por sólo 14.990 pesos válidos sólo por abril contraten tumundo.cl o llaman 600 9100 900 mundo la fibra más premiada al alcance de todos lo logramos bienvenidas y bienvenidos ya estamos ya estamos en este tercer bloque del programa mundo agro en este regreso segunda temporada vamos con todo y vamos a hablar un poquito ahora también sobre seguir contextualizando sobre el tema de la agricultura el campesinado la agroindustria con una mirada más actual para eso vamos a hablar un poco sobre una institución que está muy muy importante y está arraigada justamente en quillota como ya hemos visto en las décadas del 80 90 surgió este boom de la agricultura en Chile que privilegió un poquito toda la parte de monocultivos y el uso de agroquímicos a pesar de la alta productividad empezaron a ver que este modelo realmente no funcionaba porque hacía un deterioro de la tierra y también producía enfermedades a las personas por lo tanto esto motivó a un grupo de académicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que empezaron a proyectar otras alternativas para la agronomía así nace ya en el año 2011 el Centro Ceres que es el Centro Regional de Innovación Hortofrutícola de Valparaíso y que está ubicado en el sector de La Palma en Quillota para eso para poder conversar un poquito más de Centro Ceres todo lo que hace porque tiene una muy grande cartelera de temas le damos la bienvenida a Francesca Cid Villablanca antropóloga de la Universidad Austral de Valparaíso y es la encargada de Extensión y Vinculación del Centro Ceres que como decía está ubicado en la localidad de La Palma en Quillota bienvenida Francesca ¿cómo estás? hola gracias por la invitación siempre es un agrado conversar de estos temas además lo invitado anterior es súper interesante así que ojalá poder aportar también desde lo que hacemos en Ceres sí justamente queremos como ya darle esa mirada un poquito más actual de cuál es el contexto qué es lo que sucede aquí bueno tú has participado en múltiples proyectos orientados a impulsar procesos de transición agroecológica en la región donde por una parte ven todos lados de la academia la ciencia ¿cierto? hacen investigaciones más no se quedan ahí tienen este vínculo con la comunidad campesina de la zona cuéntanos un poquito sobre eso ¿cuál es el trabajo que hace Centro Ceres y cuál es este contexto que ustedes han diagnosticado en la actualidad? Claro como tú comentabas Centro Ceres es un centro que nace con la misión de investigar investigar para entregar herramientas que aporten en una transición que vaya desde una agricultura convencional con uso de agroquímicos hacia una agricultura agroecológica que en el fondo es volver atrás o sea lo mismo que hemos conversado que se ha conversado en esta jornada es un poco volver al origen de cómo se practicaba la agricultura de manera local pero con herramientas también que aporta la ciencia entonces lo que nosotros generamos es un trabajo de investigación pero también un diálogo de saberes entre el conocimiento que se genera en la academia y el conocimiento que está presente en los agricultores y agricultoras también de nuestra región y ahí está un poco la misión de mi trabajo que es generar esta interfaz entre estos dos mundos que de repente están bien desconectados y también hay una reticencia de los campesinos sobre la academia la universidad los técnicos los agrónomos entonces ahí hay un desafío también de generar un diálogo y un intercambio de conocimiento entonces un poco por ahí va mi trabajo de hacer como una mediación y en ese sentido hemos generado varios procesos que nosotros le llamamos núcleos de aprendizaje participativo donde se reúnen diferentes actores a compartir sus conocimientos en pos de cambiar un poco el paradigma de la agricultura en ese sentido ¿cuál es el diagnóstico que más o menos tú puedes hacer? bueno porque ustedes no solamente abarcan aquí la provincia de Kiyota sino que es regional ¿cuál es el diagnóstico que pueden hacer la observación y el trabajo participativo con todo este grupo de personas? como tú comentabas el Centro Ceres surgió en el 2011 en el 2011 en un escenario en donde lo que nosotros proponíamos era casi una locura era remar contra la corriente entonces actualmente estamos en un muy buen escenario para generar ese cambio esa transición porque hay políticas públicas que la están promoviendo hay una estrategia nacional de sustentabilidad hay una estrategia de seguridad alimentaria entonces hay lineamientos que vienen desde la política pública que nos dan un muy buen escenario para este cambio y por otro lado también hay una ciudadanía que es más consciente hay una comunidad que quiere alimentarse mejor quiere conocer a los productores y también quiere apoyar el comercio local entonces yo creo que actualmente estamos en ese proceso de transición que evidentemente enfrenta muchos desafíos pero yo soy bien optimista en que vamos a seguir como por buen camino y en el fondo es volver atrás con herramientas como del futuro claro es que eso es lo bonito es al final nuestros ancestros y ancestras fueron los que desarrollaron todos los conocimientos y es tomarlos y claramente ocupar los avances tecnológicos pero con esa visión ¿cierto? de la originalidad en ese sentido ustedes también crearon una estrategia local ¿cierto? cuéntanos un poquito sobre ese trabajo que ya está realizado y hacéis un diagnóstico propuestas planes ¿cómo se desarrolla esto aquí en Quillota? en el 2020 nosotros bueno Centro Cere está ubicado acá en Quillota y teníamos también la misión de generar o como partir por casa o sea nosotros trabajamos en toda la región pero nos interesaba mucho trabajar con Quillota que es el lugar donde estamos asentados y ahí surge la idea de trabajar una estrategia agroalimentaria local que es pionera en Chile la primera estrategia agroalimentaria de Chile y ahí tomando ejemplo de diversos países países europeos países latinoamericanos que ya habían desarrollado distintas ciudades estas estrategias y justo en ese año nos topamos con la pandemia entonces obviamente nuestra propuesta era hacer una estrategia construida participativamente así que tuvimos que ahí flexibilizar nuestra metodología hicimos encuentro online tuvieron harta convocatoria también ahí generamos también un convenio con el municipio y en realidad nosotros solamente gestionamos este proyecto pero la construcción de esta estrategia fue una construcción colectiva multisectorial y hoy en día un instrumento de gestión local que tiene objetivos tiene principios y tiene diferentes acciones que se pueden desarrollar en el ámbito de la producción del consumo del intercambio y también de la gestión de residuos que es un tema que también estamos bien al debe en los sistemas agroalimentarios claro porque una cosa es la producción y qué es lo que genera esa producción o sea también ustedes tienen un proyecto ahí pasándonos rápidamente ese tema pero tienen un proyecto de reciclaje de los plásticos que se utilizan en el riego tenemos un pequeño proyecto que lo hemos desarrollado en alianza con la escuela de diseño de la universidad católica de Valparaíso en donde se identificó la problemática de los plásticos en la agricultura que es un gran tema y ahí están las cintas de riego que como decían anteriormente la tecnología de tecnificar el riego vuelve eficiente y aporta la sustentabilidad a la agricultura sin embargo también se genera un problema una vez que se utilizan esas cintas ¿qué se hace con ellas? entonces generalmente en los campos las queman las entierran entonces genera un problema ambiental y nosotros ahí surgió una pequeña idea de reutilizar estas cintas y trabajarlas con personas mayores para generar nuevos objetos entonces ahí generamos canastos y objetos que son útiles para ellos ahora estamos en un segundo proceso en donde vamos a trabajar con educadoras de párvulo de acá de la comuna para también generar nuevos objetos con esta cinta de riego por ejemplo en este proyecto vamos a utilizar 3.000 metros de cinta de riego entonces un pequeño aporte pero pequeño gran aporte el inicio de algo que podría ser más grande así que estamos trabajando también en esa iniciativa y en ese sentido también bueno comentar porque claramente aquí estamos abocados como al tema de la agronomía ¿cierto? pero ustedes tienen también un área educativa ¿cierto? como para poder acercar a la comunidad tienen este juego interactivo Bichos en Acción se llama ¿no? claro que lo pueden encontrar en la página web de Centro Ceres www.centroceres.cl exacto y también lo último y ya también para ir cerrando Francesca ustedes lanzaron hace poco este modelo de transición agroecológica para la región de Valparaíso sí cuéntanos un poquito sobre aquello sí bueno nosotros promovemos la agricultura sustentable y bajo los principios de lo que se denomina agroecología bien rápido la agroecología se entiende como un movimiento una práctica y una ciencia un movimiento porque realmente surgió de los movimientos campesinos que se dieron cuenta que este modelo productivo convencional estaba degradando sus tierras entonces se generó un movimiento para cambiar desde las personas que producen en la tierra luego es una ciencia porque también se metió el ámbito científico en donde es lo que hacemos nosotros investigaciones científicas que se ponen en diálogo con este conocimiento y es una práctica porque por ejemplo lo que comentaba anteriormente la fertilización con la lombricultura es una práctica agroecológica entonces ahí se combinan estos tres mundos para generar un modelo de agricultura sustentable y nosotros lo que hicimos fue generar un modelo pertinente para la región con las condiciones de la región con principios que son atingentes de la región con acciones también generando una hoja de ruta para esta transición en ese sentido ¿cuáles son los principales desafíos que se vienen a futuro? un desafío importante siempre en el tema de la agroecología es la comercialización porque la mayoría de las personas que parten con esta con esta iniciativa son pequeños agricultores y se encuentran con la traba a la hora de comercializar sus productos ya siendo convencionales y pequeños es un problema la comercialización porque existen intermediarios y ahí hay cadenas largas de comercialización y con el tema agroecológico también encuentra no hay tantos lugares para vender sus productos acá en Quillota hay una feria agroecológica pero son lugares súper acotados entonces ahí se enfrentan con una problemática también en el tema de la comercialización ustedes también apoyan esos procesos de comercialización entendamos que son como pequeños productores o medianos productores claro porque la agroindustria tiene sus planes tiene su herramienta y tiene también su capital para generar estos cambios y si quieren hacerlo ya sea porque pueden exportar que se yo tienen todas las condiciones el problema lo enfrentan los pequeños agricultores y ahí también es súper necesario lo que te planteaba antes que la política pública igual apoya estos procesos y nosotros desde nuestro frente apoyándolo con la investigación científica y en realidad un desafío para todos nosotros como consumidores apoyar también este proceso y ser un poco más conscientes a la hora de comprar y consumir los productos que consumimos ya para terminar tenemos como hemos visto en todo este programa se hace como esta división entre zona urbana y zona rural que a veces se invisibiliza cierto en la cotidianidad desde lo rápido aquí en el urbanismo más ¿está viva la zona rural? ¿cómo se ven los campesinos? ¿hay gran número? ¿siguen con su conexión con la tierra con su propósito? sí evidentemente el mundo rural hoy día se habla de una nueva ruralidad porque no podemos entenderlo tampoco como un escenario prístino que no ha sido influenciado también por el tema de la globalización o lo urbano hoy día hay una relación estrecha entre lo urbano y lo rural nosotros que recorremos toda la región hay harta esperanza también porque hay nuevas generaciones que están volviendo a lo rural el concepto de neorurales que se utiliza y hemos visto harta que son tercera generación que los abuelos por ejemplo tenían un campo los papás después pudieron estudiar y igual y han vuelto al campo entonces eso también está generando un fenómeno social bien interesante y los agricultores están con todo el entusiasmo de seguir produciendo ayer mismo yo estaba en un taller allá en Panquehue se generaron discusiones súper interesantes de esto mismo entonces en realidad está todo pasando en el campo que buena y claro justo es muy interesante eso que dices tú de estas nuevas generaciones porque hubo un momento en que claro fue como un poco la moda que el campo no me voy a la ciudad todo esto y ahora sobre todo en el tema de la pandemia etcétera tanto cambio social y de salud que hemos tenido que hemos retomado esa conexión con la naturaleza con la tierra con su sabiduría y entendiendo también que la alimentación es tan importante como también nuestros hábitos diarios ¿cierto? es que ahí ahí se produce también lo que tú decías como entre lo urbano y lo rural inclusive como lo define el INE lo rural es lo que no es urbano entonces hay un concepto como de lo residual claro con respecto a lo rural y en algún momento se entendía que lo rural tenía que sí o sí en algún momento llegar a ser urbano entonces era como un estadio menor de evolución de lo que debía llegar a ser entonces la apuesta era a que todo fuese urbano ¿cachai? entonces ahora no pues está todo este tema también que se originó por la pandemia y todos los beneficios que tiene también estar conectado con la naturaleza así que sí porque también todo lo que es la medicina la conexión la salud mental que también es muy importante así que bueno también esperamos que en otra oportunidad poder seguir conversando estos temas porque Centro Cere tiene muchas cosas que poder contar y como hemos visto ya ustedes se adelantaron a los tiempos ya es un desde el 2011 se encuentran en La Palma ya están firmes ahí y esperando a los nuevos agricultores que puedan seguir y traer estas nuevas visiones más sustentables más amigables con el medio ambiente y también con la salud de las personas muchas gracias Francesca por tu participación y bueno con esto ya vamos cerrando nuestro primer capítulo de esta segunda temporada de Mundo Agro que bien que lo pasamos que interesante este tema esperamos que ustedes también se hayan nutrido mucho tanto de la historia local con Pablo que nos contó desde los inicios también bueno con Cristian de Vermis que pudimos también se hizo un recorrido histórico y pudimos conocer su producto que justamente va con esta visión de poder mutar de toda esta área más química de la agricultura para poder tener un fertilizante que es igual de poderoso igual de bueno y que va a ser amigable tanto con la tierra como con la salud de los trabajadores y de las personas que luego tienen el alimento en su casa en sus mesas así que nos quedamos con varios datos históricos con varias anécdotas esperamos que les haya nutrido que les haya servido porque conocer el territorio es fundamental para poder quererlo y cuidarlo más así que muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este primer capítulo nos vemos el próximo fin de semana a través de canal local recuerden seguirnos por el cable mundo por la señal 223 y también síganos en nuestras redes sociales estamos en facebook en instagram en youtube y en nuestra página web www.canallocal.cl 10 años entreteniendo e informando aquí en la provincia de Quillota y en la región de Valparaíso muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad chau chau también ¡Gracias!